Muy bien gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo modelo, una presentación de un nuevo modelo y esta vez es un modelo también para impresión, lo que pasa que le he hecho, digamos, unas texturas y un render tipo un poco más tipo videojuegos igual, ¿no? Pero sí que el modelo estaba preparado o pensado para impresión. Bueno, realmente todos mis modelos ya están preparados para imprimir, ¿vale? Pero el objetivo principal de cada modelo era uno, ¿no? O sea, algunos son para impresión, otros para videojuegos. Luego sí que aprovecho, pues por ejemplo, para hacerle un render como más tipo videojuego o a otros, pues para prepararlos para imprimir. Pero el objetivo principal de este era imprimirlo. De hecho, vamos a imprimirlo en el canal, vamos a traer toda la impresión entre el canal. Pero eso sí, si queréis seguir el proceso hasta que se termine la impresión y traigamos el vídeo y tal, seguidme en Instagram porque subiré por historias las piezas como vamos sacando y demás para que podáis verlo, ¿vale? Lo siguiente a decir es que recordad que tenéis la matrícula del curso online ya abierta, ¿vale? Y empieza en octubre, con lo que eso está ya abierta. Si queréis más información podéis escribirme por Instagram o por la página web. Entréis en aswellstudios.com, en la sección cursos, curso online. Y ahí tenéis un botoncito de contáctame o también podéis escribirme a contacta.aswellstudios.com, ¿vale? Así que nada, si queréis estar ocho meses aprendiendo estas cosillas de escultura, de texturas, de render conmigo, pues ya sabéis, ahí está el curso, ¿vale? Así que nada, poco más. Os voy a dejar unas imágenes de presentación, ¿vale? A unos renders y demás con musiquita de fondo como siempre hago. Espero que os guste este modelillo, ¿vale? Es un modelo que empecé en 2018, ¿vale? Ya hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, lo pospuse, o sea, lo fui dejando. Cambié mucho el modelo porque antes tenía otro rollo totalmente distinto. De hecho, ya os enseñé, algún día tenía otro rollo completamente distinto. Lo cambié, luego lo dejé ahí como a medias, no lo terminé, luego lo volví a coger. Lo preparé para impresión, pero había cosas que no me gustaban, así que lo volví a retomar ahora para arreglar algunas cosas y bueno, ya prepararlo un poco mejor, ¿vale? Entonces, bueno, es un modelo que ha ido como, ha ido accidentándose, ¿no? O sea, ha sido accidentado el modelo porque, bueno, nunca lo terminé del todo y al final me ha durado pues de 2018 hasta 2024, ¿no? Como otros muchos modelos que tengo por ahí que ya los terminaré o iré terminando, ¿vale? Pero bueno, la cosa es que ahí está el modelo. Espero que os guste el resultado. Veréis la impresión. Va a ser bastante grande, bastante tocha y tengo muchas, muchas ganas de hacerla para traerla aquí y para que lo veáis. Así que nada, os dejo con el vídeo. Espero que os haya gustado. Un like, compartirlo y nos vemos en la siguiente. Un saludito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!